¿Charlaron con las autoridades del hospital en el último tiempo? ¿Está bien el hospital? Digo, a prioridad la sensación que se ha mejorado mucho, ¿no? Sí, por ejemplo, ellos nos han comentado, bueno, el tema de este proyecto que tenían, si llegaba el gas, incluso con la donación, creo, de algún artefacto de calefactores y con la compra y demás, están tratando de calefaccionar todo el hospital. Yo creo que en materia de ilicia se ha avanzado, por ejemplo, con el tema de las cámaras, fue otra de las mejoras importantes del hospital. Yo sigo teniendo la preocupación de siempre respecto de cuestiones más que tienen que ver con la atención, con que no estén funcionando por ahí quirófanas, con cuestiones más de fondo, digamos, con la vieja cuestión de larga data de que las guardias no se cumplen, de que no todos los médicos, o la mayoría de los médicos no están como deberían estar en el hospital cuando están las guardias. ¿Usted se lo planteó a las autoridades? Eso lo hemos charlado infinidad de veces. Creo que es algo que hasta excede a las propias autoridades locales. Yo creo que esa es una problemática que tiene que ver con el funcionamiento de los hospitales y de los zancos en toda la provincia. Creo que esas son cuestiones de fondo que tienen que ser tratadas, me parece, por la legislatura de la provincia. Me parece que hay muchas cuestiones a cambiar, incluso en la ley de zancos, y que parte de eso tiene que ver con esto. Es una de las cuestiones que vienen de larga data y que creo que son preocupantes y que mucha gente lo ve, que por ahí a veces no están en las guardias cuando tienen que estar los médicos, que es una cuestión ya que es del sistema y que por eso te digo que creo que excede a las propias autoridades del hospital de San Carlos. ¿Y ustedes cuando lo plantean, qué respuesta les dan las autoridades locales? Las autoridades lo saben. Sí, sí, las autoridades lo saben, lo conocen, pero por eso te digo, es algo que los excede también a ellos. Es algo que los excede a ellos. O sea que creo que es una preocupación compartida. Nosotros tenemos siempre muy buen diálogo con el director del hospital. Cada vez que lo hemos llamado al consejo para charlar siempre ha estado presente. Incluso como consejo hemos organizado cuestiones con ellos, jornadas de diferente índole. Habíamos estado charlando con él y sin hacerlo público, trabajando con algunas cuestiones que tienen que ver con cuestiones bromatológicas, sanitarias y demás, con un trabajo que había estado haciendo también el director del hospital. O sea que la relación con nosotros tenemos es muy buena, tenemos muy buen diálogo con él, pero por eso te digo que hay cosas que me parece que exceden su propia autoridad. Gracias por ver el video.